Ah, despacito, despacito, con Marco Peña Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu perro, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ves, ya tengo todo en mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Y como te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé, sé que estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu perro, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a bailar una salsa en Juanchito Hasta que la gente grite, ay que rico Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido